...de tus ojos, tu suavidad de niña, la que despertó un amor inmenso que no puede ser, y aún así, te amo, quiero que seas, tú mi destino, ir dejando el mundo atrás, pensar que todo ha sido mi sueño, que el tiempo pase ya y pueda amar, con solo una mirada, ella sería tan feliz, su amor prohibido, su único destino. Su amor prohibido, su único destino, estaría feliz, muy feliz. Ay, niña, desde que miré a tus ojos, quedé preso en el embrujo, yo hoy siento que... No puedo, no puedo, no puedo. Vamos a arrancar, en cinco minutos vamos a arrancar. Mi calor sea... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, más adelante... Gracias.